Bueno, no diga, resucionemos al principio, ¿vale? Sí, un poco menos personas. Aquí somos, sí. Solo dos de la boca se va a dar un... Sí, sí. A ver, uno, ahí te digo. A ver, uno, 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 uno. A ver, un equipo de la esquina, un equipo de la esquina, un equipo de la esquina. ¿Vale? ¿Vale? Un tipo de seis. ¿Vale? La arteria. Hasta la final, ¿vale? ¿Y diez vueltas? Sí. ¡Seis! ¡Cinco! 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 XXXXomp ¡Suscríbete al canal!